¿Qué será? ¿Qué será? Que la tepa se mantiene, oye. Ella está monta, 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 pareja y cómo se mantiene. ¿Qué es lo que tiene? Pelecundere, Pelecundere. Esa tepa tiene un gol, la chamaca no mantiene. Pelecundere, dímelo, Pelecundere. Ella tiene su melado y bailando se preciende. Dale con tortura, mami, dale con tortura, mami. Súbete a la fin, hasta la cintura. Métele de lado, interrame con riqueza. Súbete a la fin, pa' ver si está bien dura. No te hagas la guía, pa' ver qué entiendes más. Esta noche no fui con mi cura, esta noche no fui con atrás. Con velocidad, y no me la ve pa' atrás. Dale, mami, zumba, dale, vete pa' ya. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que la tepa se mantiene, oye. Ella está monta, 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 en la cuarenta y cómo se mantiene. Dímelo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que la tepa se mantiene, oye. Ella está monta, 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 en la cuarenta y cómo se mantiene. ¿Qué es lo que tiene? Pelecundere, Pelecundere. Esa tepa tiene un gol, la chamaca no lo tiene. Pelecundere, dímelo. Pelecundere. Ella tiene su velado, y bailando se mantiene. A ella le gustan los mejores, no tiene caramela. Lo tiene su focao, lo tiene controlado. Pelecundere, se tiene el pato, hagamos un contrato. Mami, yo no reparto, yo sí te la pago. Dale, con cultura, mami, dale, con cultura. Mami, súbete la mini, hasta la cintura. Mami, súbete la mini, pa' ver si está bien dura. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que la tepa se mantiene, oye. Ella está monta, 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 monta. En su pareja y cómo se mantiene. ¿Qué es lo que tiene? Pelecundere, Pelecundere. Esa tepa tiene un gol, la chamaca no lo quiere. Pelecundere, Pelecundere. Ella tiene su melado, y bailando siempre quiere. Ey, rap, sonando diferente. Mala tepa, clave cubana, oíste, papá. Dale, los que no vayan, la placa que más muere. Eh, eh, eh. Pelecundere, Pelecundere. Esa tepa tiene un gol, la chamaca no lo quiere. Dímelo, Pelecundere, Pelecundere. Ella tiene su melado, y bailando siempre quiere. Pelecundere, Pelecundere, Pelecundere.